Así que te invito en esta mañana y presentamos al Señor nuestras peticiones. Ven, ven y me acompañas a orar por las peticiones, por favor. Tómate de la mano si estás allá, por favor. Y oramos por los hermanos que están acá. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es un misericordio. Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos. Señor, te glorificamos en esta mañana. Y qué bueno que la noticia del día es que hoy las misericordias son nuevas para cada uno de nosotros. Mira las peticiones que hoy se tienen en cada corazón. Mira, Señor, te pedimos de manera especial que cada vida que hoy haya entrado aquí nos salga igual. Que cada vida que nos está escuchando en la radio, por internet, tenga la experiencia de saber que no estás solo. Tenga la experiencia que hay oportunidad para restaurarse, oportunidad para el perdón, oportunidad para las fuerzas, oportunidad, Señor, para el consuelo, oportunidad, Padre amado, para cada una necesidad que hoy se tiene. Señor, nosotros entendemos y hoy nosotros declaramos y confesamos que tú eres nuestro único Señor. Qué bueno saber que tu palabra dice que el que viene a ti no le echas fuera. Qué bueno que tu palabra dice, torre fuerte es Jehová, que a él correrá el justo y será restaurado. Padre, hoy te pido de manera especial, hoy yo me uno a tu pueblo, hoy nos humillamos, hoy reconocemos, Padre, la necesidad imperante que tenemos de ti. Y qué bueno saber que es tu palabra quien levanta, que es tu palabra quien consuela, que es tu palabra quien nos da la certeza de que andas con nosotros, de que estás por nosotros, de que, Padre amado, como dice tu palabra, que estás con nosotros como poderoso gigante. Mira a los que tienen situaciones de salud. Padre, hoy pedimos tu sanidad, hoy te clamamos, hoy te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote como haces con cada uno de aquellos que te aman. Padre, hoy te pedimos por aquellos, Señor, que tienen decisiones, que están inseguros, que tienen temor. Padre, hoy te pido que te lleves la ansiedad, hoy te pido que te lleves, Padre amado, todo aquel sentimiento que no proviene de ti. Pero qué bueno saber, Padre, que tú eres un Dios que inclina tu oído a nuestra necesidad, que inclina tu oído a nuestros corazones. Padre, gracias. Hoy te pido paz. Hoy te pido paz para cada uno de los hermanos que están aquí, aquellos que no vinieron, aquellos, Señor, que en tu plan divino los traerás aquí. Padre, gracias. Gracias porque sabemos que este año nuestra iglesia estará trabajando por ti y para ti, y sobre todo para tu gloria. Esto te lo pedimos en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar asiento, querido, en esta mañana.